En aquella siestita de invierno, el solcito me invitó a cantar en uno de mis lugares favoritos. ¡La plaza! Como casi siempre, me encantaba observar a los niños y niñas jugar. Pero justo ese día sucedió algo muy especial. Mientras escuchaba un hermoso concierto de aves en los árboles, me distrajo un arbusto muy luso. ¡Perdón! Dije un arbusto moverizo. Mi cuerpo se llenó de curiosidad. Necesitaba saber de qué se trataba. ¿Sería un dinosaurio? ¿Un ave gigante? ¿Un mini terremoto? De pronto, del arbusto asomaron dos cuernos marrones. ¡Sí! ¡Era un dinosaurio! ¿Pero cómo lo voy a cuidar? ¿Qué comerá? Mientras pensaba, del arbusto apareció también una cola peluda de dinosaurio. ¡Ay! Picasso, que observaba todo desde un árbol, me gritó. Pero solcito, los dinosaurios no tienen cola peluda. Sentía cada vez más intriga. Me acerqué un poco más y descubrí también dos patitas peludas. Esto se está poniendo muy raro. Pero junté coraje, me acerqué y de repente... El miedo se transformó en calma y amor. Pero, ¿quién era esta cachorrita? ¿Estás sin hogar, amiguita? Me respondió? Me respondió que sí con la cabeza y comenzó a mover la cola. No pude hacer más nada que abrazarla para siempre. ¿Vamos a casa, cachorrita? Te voy a llamar Koi, que en japonés significa amor. Y con vos se completa mi canción. Es mi casa, una guarida construida con amor. ¡Y mi perra, Koi! Hoy voy a contarles sobre una compañera que llegó a nuestra vida cuando pequeña era. Mamá y papá pensaron que era una gran idea para que yo creciera junto a ella y aprendiera. Y Koi me dice, wow, si quiere saludar. Y Koi me dice, wow, si quiere ir a jugar. Y Koi me dice, wow, si quiere ir a pasear. Y Koi mueve la cola, así muy contenta está. Cuando nos conocimos, era una cachorrita. Cruzamos las miradas y me dio su patita. Desde ese gran momento me siento protegida. Es mi perra guardiana, compañera y amiga. Y Koi me dice, wow, si quiere saludar. Y Koi me dice, wow, si quiere ir a jugar. Y Koi me dice, wow, si quiere ir a pasear. Y Koi mueve la cola, así muy contenta está. Jugamos en el patio, la plaza o el teatro. Ella sigue mi ritmo, incluso cuando bailo. Y si me siento triste, no hace falta decirle. Me espera con paciencia y me brinda su calor. Y Koi me dice, wow, si quiere saludar. Y Koi me dice, wow, si quiere ir a jugar. Y Koi me dice, wow, si quiere ir a pasear. Y Koi mueve la cola, así muy contenta está. Y Koi me dice, wow, si quiere saludar. Y Koi me dice, wow, si quiere ir a jugar. Y Koi me dice, wow, si quiere ir a pasear. Y Koi mueve la cola, así muy contenta está. Y Koi mueve la cola, así me pongo a bailar. Y Koi mueve la cola, así me pongo a cantar. Y Koi saca la lengua, así muy cansada está. Koi mueve la cola, así muy cansada está. Y Koi mueve la cola, así muy cansada está. Y Koi mueve la cola, así me pongo a cantar.